No fue primera dama, pero si dama Juana Ella es la nueva reina de todos los huachacas Me gustan la sopa y paz, el pebre, el navegado La cabra bien chilena y huachaquera en todos lados Ella es la reina, así es la Karen Soy mi huachaca, por la Karen, doble bailer Ella es la reina, así es la Karen Todos huachacas, por la Karen, doble bailer Con esta cariñosa, humilde y olorosa Una espalda de cueca, la baila y se la posa Me gusta el arrollado, tiene buenos perniles Votemos por la Karen, no nos pongamos pibes Ella es la reina, así es la Karen Soy mi huachaca, por la Karen, doble bailer Ella es la reina, así es la Karen Todos huachacas, por la Karen, doble bailer Ella es la reina, así es la Karen